Tenemos invitado, nos honra con su presencia, él es Carlos George, desde República Dominicana, dirigente del PRM y también fue cónsul en Bélgica y con él vamos a dialogar, vamos a establecer una conversación para tener una idea más acabada sobre cuál es su pensamiento. Líderes, entremos. Bueno, buenos días señor Carlos, gracias por aceptar esta invitación y vamos a entrar en materia de una vez. ¿Cuál es su posición dentro del partido de gobierno? Mira, buenos días Jeffrey, buenos días Manuel, en especial a Gregorio Borromeo, por la oportunidad que me dan de poder llegar a una comunidad de la cual yo fui parte, a la que estimo y quiero siempre, en la comunidad de Nueva York, la cual vivía ya unos trece años, en el cual desarrollé grandes amigos y avancé políticamente. Dentro del PRM yo ocupo la posición, actualmente soy supervisor, uno de los supervisores responsables de la provincia de, juntamente con el consultor jurídico Antonio Peralta, de la provincia de Higüey. O sea, esas son mis labores actuales, pero estoy tramitando para ser parte también de la Secretaría de Relaciones Exteriores del partido. Te vamos a agradecer que te coloques más cerca del micrófono para escucharte mejor. Bueno, tú lo bájate. Estaba escuchando un poquito. Ahí está bien. Perfecto. Me dice que, no, aquí sí, pero en la televisión se está viendo bien. Gracias. Continuamos. Bueno, un placer tenerte acá, apreciado hermano. Bueno, háblame de tu experiencia como cónsula en Bélgica, por una razón. Tú sabes, y lo sé porque eres una persona muy ducha, muy bien formada, que en Bélgica, en Bruselas, fue asesinado Maximiliano Gómez, en el 71. Y que sobre la muerte de Maximiliano se han tejido muchísimas historias. Bueno, ¿hay algún tipo de seguimiento, de relación, con relación a la muerte de Maximiliano que haya hecho el consulado dominicano en Bélgica? ¿O eso es historia apatia? Ya tú se cerró. Mira, con respecto al consulado, es algo histórico. O sea, se cerró porque lo primero es que el consulado está ubicado en Amberes. Es una ciudad marítima que históricamente, por el movimiento económico, pues ubicaron el consulado allá. Nosotros éramos partícipes de que lo cambiaran a Gonzela, donde está la embajada y donde está el grueso de la dominicanidad. Y la parte de Maximiliano, la parte histórica, yo creo que lo que nos queda es el recuerdo. Hay un escritor que escribió un libro sobre la vida de Maximiliano. Tuvimos en la casa, durante una visita que hizo el amigo hermano, Guido Comemazara, hijo, donde vivía Maximiliano. Él creo que estaba en vía de adquirirla por medio de crear una especie de recuerdo o de fundación Maximiliano desde entonces. No sé en qué parado, pero en el aspecto de la comunidad como tal, aunque quedan algunos miembros de aquella membresía del MPD, pues realmente no se le ha dado el calor dentro de la comunidad al valor del sacrificio de esos hombres y mujeres que emigran hacia Bruselas. Porque realmente es un país muy diversificado, con muchos criterios, y el dominicano de allá, quiero que sepa, el dominicano residente en Bruselas, en Bérgica, primero, la primera inmigración fue más del interior, del campo, que de la gente de la ciudad del estudio. Aunque el MPD fue un movimiento de campo, realmente no todos los emigrantes están al tanto de la histórica labor de lucha de Maximiliano. O sea que realmente, yo diría que es un capítulo cerrado en Bruselas. Carlos, en este momento, para entrar en materia sobre los acontecimientos que están dando en nuestro país, el gobierno ya tenía planificado llevar a cabo una reforma fiscal, de igual manera una reforma constitucional, que son los aspectos más determinantes, aunque también se habla en la parte eléctrica. Pero, en este caso, ya la población conoce cuáles son los objetivos del presidente, tanto en la parte de la reforma constitucional, como en la parte que tiene que ver con la reforma fiscal. ¿Cómo tú visualizas el impacto que va a tener, básicamente, la reforma fiscal en el país? Mira, Robert, yo quiero decirte que, partiendo del hecho de que todo el mundo está de acuerdo, es que es necesaria la reforma fiscal. Debemos tomar con pinceladas las acciones que el presidente ha propuesto en favor de los beneficios que pudiera tener la reforma fiscal que él propone. El acuerdo, yo estoy de acuerdo con la salvedad de que hay cosas que hay que disluir lo más simple, porque el impacto económico de toda reforma fiscal, y en esto, yo quiero decir que hay mucho que lo ha catalogado, más que una reforma fiscal, una reforma tributaria, va a afectar enormemente a la clase media, a la clase nuestra, que produce y trabaja, que cada día se desarrolla en el movimiento económico, por lo que produce. Las cargas impositivas que propone el gobierno, indudablemente, van a afectar al desarrollo económico de toda la nación, el desarrollo a nivel de nosotros los comerciantes nos va a afectar bastante, porque vamos a cargar, y de la ciudadanía, por ende, va a cargar más pesado porque los comerciantes la atrapazan, al fabricante la atrapaza, al comerciante, al comerciante la atrapaza, al consumidor. Indudablemente, creemos que debe, a nivel del Congreso, presentarse muchas mociones, porque estamos de acuerdo con la reforma. Pero yo te pregunto a ti, le pregunto a la ciudadanía, a ustedes, ¿cómo va a ser, en el caso de la placa, que una jipeta del año va a pagar, igual que un carro picante del año, la emisión de la placa? Cuando entendemos que el que compra un vehículo picante, de bajos recursos, el que compra una jipeta tiene un poder adquisitivo diferente. O sea, son de las cositas que hay que ir cambiando, que hay que ir ajustando a través del Congreso, pero de algo que estamos seguros, de que va a afectar el desarrollo momentáneo, hasta que la gente se da, si lo va a afectar. Y al final, el pueblo dominicano podría tener una mejoría de vida. Bueno, eso va a depender mucho de las acciones del gobierno con los recursos que produzca la reforma tributaria o reforma fiscal. Porque, indudablemente, este es un país donde la clase media no goza de una educación que no sea privada, donde no goza de un hospital que no sea a través de los seguros, y donde la diversión o la recreación es cada día más costosa. Eso, indudablemente, porque no se ha pensado en que teníamos un impuesto creado desde el siglo, pero que nunca le hemos tocado, que es el famoso 10% a la propina. Porque puede ser neurálgico, por lo que lo percibe, pero de los países del mundo, yo creo que ninguno tiene un costo en cuanto a la diversión adicional a un IVA, como hoy se va a llamar, que es un 10% de lujo, diríamos. Porque, al final de cuentas, nosotros, los que asistimos a los bares, a los restaurantes, a los sitios, también dejamos una propina adicional. Si no, se nos vería como un mal gusto a nuestro progreso a él. Pero, indudablemente, hay que tomar en eso, todo eso en cuenta, por Romero y Samuel, Jeffrey, que va a afectar a la economía dominicana en sus inicios. Se va a producir una especie de, como está en estos momentos, yo como comerciante, una parada económica. No hay flujo de caja ahora mismo. Porque hay muchas perspectivas de lo que va a ser, que lo que uno va a hacer. Las reformas, ¿quiénes van a ser afectados o no? Pues, indudablemente, todo eso va a sopesarse y se va a cargar en los próximos días. Mira, Carlos, permíteme. Un error que considero yo del gobierno no ha sido que la discusión en torno a todas, pero en el caso de la reforma fiscal o tributaria, se ha concentrado en los asambleístas, en los congresistas, pero no se ha abierto espacio para que la sociedad, a través de vistas públicas, se exprese. Y eso que tú planteas respecto a que diferentes sectores económicos, sociales, sindicales, vayan a plantear su punto de vista respecto al impacto que tendrá en su sector determinadas decisiones respecto a la reforma fiscal. ¿Por qué el gobierno no abre la puerta, la posibilidad de que hayan vistas públicas para que se discuta democráticamente el asunto de la reforma? Mira, Samuel, lo que tú planteas, que lo ha plantado el gobierno a través del ministro de Hacienda, que vayan al Congreso, el Congreso será el campo de discusión de las normativas o de las regulaciones próximas de la reforma fiscal. Por lo cual, eso que tú planteas es casi mandatorio para una buena ejecución al final, que todos los sectores estemos de acuerdo. Estamos de acuerdo, es necesaria la reforma. Ahora, ¿vamos a ponernos de acuerdo? Bueno, claro, esto es un país donde es muy difícil y aquí protestamos mucho por todo, aunque sea en bienestar de la gente. Aquí ya se protesta porque se protesta cuando se iba a construir el metro, se protesta cuando se iban a construir los túneles de las avenidas, se protesta cuando va la guerra, cuando se iba a hacer la 27 de febrero y realmente luego se nos damos cuenta que todo eso era necesario. Pero, en el medio de la discusión tenemos que ver dos cosas. Nosotros como nación siempre hemos hecho una evaluación de las cosas a nivel nacional. Por lo cual, los efectos que va a traer la región sur no son los mismos efectos que va a traer la región norte ni tampoco la región éste que productiva. O sea, tenemos que comenzar a ver el desarrollo o la política económica en función de regiones. O sea, qué beneficia, qué tan duro nos va a dar la región sur que es una región de la más necesitada diferente de la región éste que es tan productiva. O sea, tenemos que comenzar a gobernar en funciones regionales como se hace en otros países porque el desarrollo de uno hace la inmigración automática hacia otro y se crea la despeblada. O sea, todos esos escenarios es obligatorio en estos momentos conocerlo en la Cámara de Diputados del Senado, o sea, ante el Congreso Nacional para que podamos ser como nación una nación al beneficio del pueblo militar. Es lo que quiere afilar nuestro presidente. Carlos, en estos momentos el gobierno tiene varios fogones encendidos. Es verdad. Tiene la reforma fiscal, lo que ahora le llaman modernización fiscal. Tiene una reforma constitucional y tiene una reforma que fue entregada en el día de ayer en un proyecto, un anteproyecto del Departamento de Trabajo laboral. Y tiene la reforma educativa en carpeta y tiene la reforma de salud. O sea, y tiene dos reformas más que no han salido que la educación, tiene salud y tiene la unificación de ministerios. no son muchos fogones juntos encendidos que tiene el gobierno para enfrentar. ¿Cómo ustedes manejan esa situación? Rafael, yo estoy de acuerdo. Podría crearse una situación parecida a los proyectos de desarrollo que se han hecho económicos aquí, como el caso de, para decir uno, lo que es la promoción, el caso del desarrollo de Guava Berri como centro que quisieron hacer tantas cosas a la vez, al fin y al cabo y encontrar. Indudablemente, el gobierno desde el punto de acción está enfocado en los puntos y cada área está trabajando en eso. La reforma constitucional estuvo trabajando en su momento el Departamento Jurídico, el Departamento del Gobierno y la parte de la reforma económica también la estuvo trabajando Hacienda por los sectores económicos. Ahora bien, el de trabajo se ha estado trabajando con antelación. El Ministerio de Trabajo estuvo trabajando con los sectores, con las federaciones y con los sindicatos. La parte laboral, yo creo que la laboral estuvo primero, estuvo desde delante el Código del Trabajo desde antes de las elecciones. Lo que pasa es que no se llegó a implementar, a someter. Pero se había hecho la discusión, yo recuerdo que estaba la discusión aquella sobre el caso de las vacaciones o del pago salarial sobre la dama de casa. O sea, un sinnúmero de acciones que se iban a tomar en esa reforma. Pero el gobierno ha entendido la figura de Luis que tiene todo programado en función de las cosas que necesita nuestro país en forma rápida creo que no es lo más recomendable pero él entiende que él tiene el dominio de los concursistas, del pueblo, que le dio garantía de continuar cuatro años más para que ejecute lo que él quiere hacer. Recuérdate que él ha dicho siempre que quiere que lo recuerde como el presidente de las transformaciones, de las reformas. O sea, tal vez el hecho de que él quiere que lo recordemos así nos hace pensar que él entiende que debe apurar todo ese tipo de reformas que el país ha tenido durante tantas décadas. Creo, en mi caso personal, que él tiene dominio. Ahora, ¿cómo se va a manejar a nivel de la percepción o la aceptación de la ciudadanía? Es una preocupación porque el pueblo dominicano estaba acostumbrado básicamente a que la cosa protestemos, luchemos y nos toma tiempo asimilarlo. La reforma fiscal realmente va a tomar tiempo porque el dominicano está en época de Navidad y en época de Navidad lo único que piensa es en el fruto. Entonces, va a haber un choque ahí entre los ciudadanos. La segunda está en la Constitucional debido a haberse ya hecho resuelto esa parte porque comenzó a raíz de que se declararon las elecciones, pero no ha sido así. Ha tomado tiempo. ¿Cuándo será que se va a definir? Bueno, tenemos un código laboral, un código de trabajo, un código de justicia que ha durado muchísimo tiempo en el Congreso y todavía nos ha determinado. O sea, determinó hace poco con muchos cuestionamientos. O sea, esa es la preocupación, Rafael, con respecto a las acciones todas conjuntas, o sea, todas rápidas. Carlos, hay una realidad en el caso específico de lo que concierne al PRM como partido en el poder. Tú lo decías ahorita, el presidente Luis Abinader ya dijo que ya no va más y se pone candado a sí mismo, aunque existiendo candado se pone otro candado mandando un mensaje de que él para nada va a aspirar de nuevo, no va a insistir en esa parte. Ahora bien, eso ha abierto indudablemente una brecha donde todo aquel que aspira a sustituirlo quiere coger y tomar el carril de adentro para poder convertirse en sustituto o el reemplazo de Luis Abinader en el poder si el PRM continuara en el poder. De todos los aspirantes, a mi juicio, hay dos que tienen perfil presidencial y los otros pues el perfil se lo da presidencial se lo da la institución, el ministerio que tiene un presupuesto a su disposición. Esos dos que tienen el perfil presidencial según mi entender son indudablemente que el David Collado y Guido Gómez Mazara porque Gómez Mazara ya demostró que en una contienda contra el presidente pues pudo sacarle un 5% algo que no es tan fácil de lograr. ¿Cómo tú visualizas esa carrera que se va ya se inició aunque subvertisiamente pero eso se va a abrir en los próximos días y qué tú prevés que va a pasar en el partido cuando los caballos se tiren a la calle con toda con todos los bríos necesarios? Mira yo que aprendí en el ejercicio político en los Estados Unidos siempre he dicho que lo que te conduce a ti y la facilidad de poder llegar a un podio presidencial está en tu capacidad que tú has venido desarrollando durante tus acciones de vida. Si tú te pones a analizar para el caso nuestro el PRM tiene muchos recandidatos deseosos de hacerlo pero cuál realmente tiene la calidad las cualificaciones para poder llegar quién ha demostrado durante el ejercicio de sus funciones que realmente tiene la capacidad de poder haber madurado para ser candidato presidencial y no solamente candidato sino ser presidente de la república en la contienda del 28 del 24 yo lo que te puedo decir que para mí en este momento fue un error fue un error para Carlos que el presidente lo anunciara yo estoy seguro que él no iba por mi cercanía por mis buenas relaciones que más hemos mantenido él siempre ha dicho que él no iba más desde un periodo ahora bien el hecho de decirlo ha desatado un descontrol en las aspiraciones y una forma de acción de su gobierno porque los funcionarios la mayoría están actuando en función a su candidatura y no en función de la política de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader para encauzar en nuestro país por los senderos que debemos realmente yo tengo una hermandad con Guido tengo una buena relación con Carolina y con David realmente entiendo que él ante la sociedad dominicana es el candidato que relumbra como la figura de mayor calidad para ser presidente de la república ahora bien tú puedes tener las condiciones pero hay que un proceso interno y en el proceso interno tendrás que demostrar que realmente sale el candidato David ya tú lo dijiste Robert Guido probó contra un presidente tener la dirección del partido un 5% la dirección del partido ahora bien todos los funcionarios todos los aspirantes que llegan a funcionar hay una cantidad de gente que lo seguía que ahora entiende que ellos para trabajar si no lo nombra Guido pues entonces no son de Guido a Guido le han dado una posición técnica un ministerio técnico que no podrá nombrar ni el 10% de sus seguidores por lo cual realmente le va a causar un problema de criterio con su dirigente porque entiende que Guido no lo toma en cuenta yo creo que todavía falta bastante tiempo entiendo que las acciones de nuestro presidente en estos momentos enfocados hacia la reforma y hacia el bienestar de nuestro pueblo será vital para las candidaturas y ojo sobre todo para la presidencia del 2028 porque si no salimos bien de todos cuartos no tendremos muchachos para el 28 Carlos vamos a darte la gracia que el tiempo se nos termina en la participación tuya y vamos a permitir que tú termines la idea y que te despidas los amigos televidentes porque tenemos otro compromiso adelante gracias a vos Romero por llegar a esa comunidad y pedirle a todos los dominicanos allá que realmente apoyemos las acciones que nuestro gobierno está haciendo siempre a favor de que mantengamos una nación con la tranquilidad y la paz porque si nos evocamos a actuar de una manera diferente podemos tener un estallido social que nos afecte como nación y eso no lo creemos ninguno muchas gracias a Samuel por tu ayuda a tu comunidad y a Rafael le reitero nuestro país es un país de los dominicanos que estamos aquí pero también de los dominicanos que están en Nueva York en Europa y en toda la parte de nosotros muchísimas gracias muchas gracias nos vamos a un corte y regresamos en breve